Desde vinculación con el medio del Instituto Profesional Arcos estamos muy contentos de poder colaborar con iniciativas como esta que ponen en valor la identidad y el desarrollo cultural de las personas y de la región en general. Estamos trabajando en esta iniciativa en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y también con la dirección de vinculación con el medio de la Universidad de Valparaíso. Este es el primer catálogo que se desarrolla de artesanos de la Comuna de Valparaíso. Es un trabajo muy importante y les queremos invitar a que estén atentos a nuestras redes para que vayan conociendo el avance de este hermoso proyecto. Estamos llevando a cabo la primera sesión de fotografía cuya convocatoria alcanzó ya cerca de 22 artesanos y artesanas de distintos rubros y materialidades. Cada artesano y artesana que asistirá a estas sesiones está inscrito, certificado en el Registro Municipal de Artesanos. Una base de datos, una herramienta que levantó la dirección de cultura el año pasado y que actualmente ya cuenta con más de 120 certificados y certificadas de distintos rubros, materialidades, distintos oficios artesanales y de distintas localidades. La idea es que, como te decía, toda la comunidad en general, ya sea estudiantes, ya sea municipalidades, diferentes empresas, pymes, grandes, pequeñas, puedan hacer uso de estos espacios de co-work que son ocho dentro de la universidad. Principalmente nos quisimos aquí formar este plazo con la Municipalidad de Valparaíso porque nos indicaron que tenían ahí un grupo específico de artesanas y artesanos que estaban buscando crear un portafolio y de poder tener sus fotografías. Y ahí creamos este convenio, por así decirlo, en donde estos 22 artesanos y artesanas van a poder acceder a este espacio de co-work que está ubicado aquí en Viña del Mar para poder tomar sus fotografías y, bueno, surge la idea de poder generar también este lazo con arcos para que ellos pudieran sacar estas fotografías y así generar este convenio mutuo entre las tres entidades y poder beneficiar a estas personas que no tienen el acceso quizás para poder tener sus fotografías de manera impecable.